Hola, soy Tirso Espada, un gaitero salabrés, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la lección de hoy vamos a ver una canción muy conocida, no solamente en San Ávila y Carvalheta, sino en toda la península ibérica. Estoy hablando del romance de Isabel, o la Isabel, o el romance de la Isabel, que también en algunas fuentes se le conoce como romance de Rico Franco. El romance de Rico Franco es un romance muy antiguo, que está relacionado con estos romances, no solamente españoles o ibéricos, sino también europeos. Es una canción muy sencilla, muy conocida, que seguro que os va a gustar. El vídeo de hoy es muy corto, no hay nada de teoría, así que vamos a pasar directamente a la canción, primero con la flauta, gaita a nivel principiante, y luego gaita a nivel medio avanzado. En próximos vídeos ya iremos introduciendo paso a paso, de uno en uno, los adornos. Empezaremos con los picados, que son los más sencillos, y yo creo que en el próximo vídeo ya podremos empezar con ellos. Sin más, os dejo con la canción, que os guste mucho, que la disfrutéis, que la enseñéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!